Un buen gobierno debe tener una buena oposición. Recuerdo en alguna ocasión entrevisté a Felipe González, el expresidente del gobierno español, y me dijo que una de las razones por las que había logrado tener tantos éxitos, había logrado transformar a la sociedad española en su momento, es porque contó con buenos miembros dentro de la oposición. En México, sin embargo, parece que la oposición debe ser siempre insultada, vejada, hecha a un lado, y simple y sencillamente así no se puede tener una buena oposición. Hoy estamos viendo que Morena ya ha lanzado sus campañas anticipadas para sacar al candidato a la presidencia de la República, y la oposición no se puede quedar atrás, está haciendo lo mismo. El presidente de la República y otros miembros de su equipo han insultado, vituperado y descalificado el esfuerzo de la oposición por tener a su propio candidato a la presidencia de la República. Está mal eso, simple y sencillamente porque el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y quien sea que lo reemplace como presidente, se va a beneficiar de tener una buena oposición, como lo hizo Felipe González cuando era presidente del gobierno español que pudo beneficiarse de tener esa buena oposición. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.